Se basan en temas relativos a salud, educación, protección de la niñez y adolescencia, productividad y desarrollo tecnológico sumado a reformas para los infractores de tránsito. Ya es hora que los políticos nos entendamos también de las cosas pequeñas, las cosas que afectan el día a día de la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Con respecto a educación propone crear la mochila tecnológica, que consiste en una tablet con contenidos virtuales de los libros de enseñanza, sumado al acceso a internet en todos los hogares. El Estado ecuatoriano ahora tiene que empeñarse en una campaña y un compromiso de Estado para hablar de alfabetización digital. En lo relativo a salud, el seguro multipatria es una de las opciones. Plantea una cobertura en cualquier parte del mundo. La pensión de jubilación no contributiva. Por el solo hecho de ser adulto mayor. Otros planteamientos son reducción de impuestos, cero tolerancia con la delincuencia y protección integral para niños víctimas del consumo y venta de drogas. Cleber Aranda, Gama Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!